Le cuento que la guerra contra los narcos se intensificó en Monterrey, donde un grupo de sicarios fueron perseguidos sin descanso por las autoridades. Luego de una espectacular persecución y una lluvia de disparos entre ambos bandos, la policía logró capturar un grupo de sicarios al servicio de los narcotraficantes en Monterrey, Nuevo León. Según las autoridades, la camioneta donde se transportaban los delincuentes perdió el control y se volcó en la zona comercial y turística de la ciudad norteña. En este operativo, un oficial resultó herido, así como uno de los sicarios. Por el momento, no se tiene información de cuántas personas fueron detenidas en este tiroteo, que causó conmoción entre propios y extraños.